¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, les traigo un nuevo video para este canal y en esta ocasión les traigo el Texture Pack de Liaxloga. Ya hace unos días les había subido el Texture Pack de mi amigo Blue Space y en ese video les recordé que si quisieran que hicieran una review al Texture Pack de Liaxloga me lo dijeran. Y pues bueno amigos lo tenemos el día de hoy por acá que desde luego les había mencionado que yo ayudé a hacer el Texture Pack para calidad medium con el porteador desde luego para poderlo hacerlo más fácil y rápido. Así que aquí lo tenemos el día de hoy chicos, este Texture Pack está disponible para calidad high, para calidad medium y también para calidad Android para que lo puedas instalar completamente gratis en tu teléfono. Para descargar este Texture Pack lo que tienes que hacer es ir al video de la descripción en el cual es el video de nuestro amigo Liaxloga y ahí mismo tienes que ir a su servidor de Discord para poderlo descargar completamente gratis. Y pues bueno chicos aquí lo tenemos el día de hoy, la review de este Texture Pack, la verdad es que me parece que es un Texture Pack que le quedó bastante genial y desde luego me recuerda mucho a las texturas que Liaxloga hacía antes para su canal ya que él se dedicaba más hacia los Texture Packs que hacia las noticias. De hecho fue un enfoque nuevo para su canal y la verdad es que estoy bastante orgulloso de que le haya ido muy bien a nuestro amigo. Así que pues eso chicos lo tenemos aquí el día de hoy, vamos a checarlo, vamos a estar revisando que hay tres nuevos botones en la parte del centro, creo que la forma del play es completamente diferente a la de los demás. Pero bueno creo que queda bastante bien, también tenemos por acá las formas de la parte de abajo que son un círculo y además algunas figuras. Tenemos por acá también nueva ventana con degradado y bueno creo que lo demás de algunas opciones como por ejemplo la letra y demás son opciones por defecto como el Geometry Dash original. Tenemos por acá también para la nueva ventana de este lado y ahorita vamos a ver sus nuevos iconos coloreados. Ya estamos aquí amigos, vamos a estar seleccionando sus iconos que desde luego nos tenemos que poner los colores en blanco. Tenemos por acá su icono, ahora vamos a ir con su nave, también tenemos creo que solamente un icono por cada sección. Tenemos la ball y tenemos por acá el lujo y bueno lo demás que vamos a estar seleccionando aquí. Hubiera estado mejor que también tuviese algunos iconos más coloreados o incluso que se pudieran hacer personalizables. Pero bueno lo tenemos por acá y creo que es lo que a Aliex le gusta de tener los iconos coloreados. Bueno vamos ahora a jugar un nivel para poder probar los iconos y desde luego también vamos a estar observando por acá el segundo menú. Además con un nuevo fondo que a mi me parece que está algo muy blanco pero bueno creo que le queda bastante genial. Lo hubiera preferido un poco más con saturación. Y bueno vamos a estar fijándonos por acá, vamos a visualizar algún demon por ejemplo este. Y bueno por acá también tenemos algunos botones también y de hecho algunos que tienen formas diferentes. Tenemos por acá también para esto y bueno algunas texturas que también están por defecto. Pero bueno en general es un textur para que cambia bastante los botones. Vamos ahora a jugar este nivel. Tenemos por acá también nuevos botones en esta sección para poder estar en el menú de pausa. Y bueno quiero ver si, ah si nos cambió la gema también. Vamos a practicar tantito este nivel. Y bueno yo tengo los iconos RGB que es algo que no le queda bien porque son iconos pintados. Así que lo vamos a quitar de aquí. Y bueno ahora estamos probando los iconos amigos. La verdad es que son bastante buenos. Aunque para la gema no la alcanzo a ver a veces. Pero creo que si está bastante bien porque es un textur para que creo que sus colores son un poco oscuros. Así que yo diría que si es algo que está bien. Entonces solamente que yo soy el que no lo alcanza a ver. Vamos a ver si podemos determinar alguna, bueno aunque sea un porcentaje de este nivel. Aunque no le he jugado este es completamente nuevo para mí. Entonces solamente hace falta ver algunos iconos para que podamos disfrutar más o menos de cómo se verían en juego. Vale, todo bien. Yo creo que si son muy buenos iconos. Aunque como menciono a mi me gustaría, me gustan más los iconos que son como para poderlos jugar con el RGB del mega hack. Pero bueno en algunos no se puede. Así que habrá que esperar a ver si lo cambian eso o no. Pero bueno en fin. Igualmente para el textur pack de Blue Space les mencionaba yo que igual me gustaría hacer eso de hacer los iconos personalizables para poderlos jugar con el RGB. Pero bueno eso ya lo veremos en un futuro. Pero sigo esperando a que Blue suba su video. Pero bueno vamos a ver que más. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque no es necesario jugar todo el nivel. Pero bueno ya vimos los iconos que están bastante buenos. Y bueno por acá también vienen los botones del modo pausa. Vamos a salir de aquí amigos. Y creo que eso sería todo por la review del día de hoy. Creo que ya por último ver si cambió algo aquí en Scores. Que si en la parte de arriba está todo bien acomodado. Incluso está en español. Amigos, global, creadores, top 100. Y bueno creo que eso sería todo por el día de hoy. No sé si sea bueno ir al modo de creador. Pero bueno vamos a checarlo rápido. Por acá también hay un botón de compartir y demás. Bueno aquí estamos en el modo creador. Creo que no cambió esta parte de la sección del modo creador. Pero sí que hay unos botones que sí están cambiados. Igualmente como pueden observar ya no tengo el B de Reddit. Lo que sé es que no sé si actualizó algo así. Como que me dejó de funcionar y algunas texturas se sobreponían. Entonces me lo quitó al final. Pero bueno metemos por acá. Y sí aquí le faltó cambiar en algunas partes a Liax. Creo que ese texture pack lo hizo 100% él. Entonces creo que a lo mejor y podríamos ayudarle también con esta parte. Pero bueno creo que eso sería todo por esta sección del modo creador. Y bueno pues eso chicos. Nos vamos despidiendo del video. La verdad es que el texture pack está bastante genial. Como digo hay algunas cosas que se pueden mejorar. Como por ejemplo lo que acabamos de ver ahora. Entonces pues eso esperemos que Liax logo lo actualice quizás en algún futuro. Aunque no lo sé. Porque ese texture pack si no mal recuerdo lo hizo 100% él. Y creo que solamente le ayudaron con la versión Medium que le ayudé yo. Y con el port hacia Android que lo hizo Aztex. Entonces creo que eso sería todo por el día de hoy amigos. Y espero que les haya gustado el video. Es un texture pack la verdad bastante genial. Así que para los que lo quieran descargar. Pueden ir al canal de Liax logo. E ir a descargárselo completamente gratis. Entonces creo que eso sería todo por el día de hoy amigos. Recuerden dejarme en la caja de comentarios que les pareció el video. Y un saludo para mi amigo Liax logo. La verdad es que le quedó muy fachero el texture pack. Y pues amigos nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Disfruten del texture pack. Nos vemos. Cúdense. Adiós. 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 Adiós.